La Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional Junín inició el despliegue de las brigadas agrarias, esta vez en el distrito de Carhuacayanga en la provincia de Huancayo. En la primera jornada se dosificó a un aproximado de 1.500 cabezas de ganado vino en la zona de Chincuxpampa. Esta actividad tiene como objetivo fortalecer la salud de los animales para evitar que sean vulnerables a las enfermedades y puedan afrontar la temporada de heladas. Desde las primeras horas del día, los brigadistas de la Agencia Agraria Chupaca, acompañados de las autoridades locales, se desplazaron hasta la zona ganadera del distrito de Carhuacayanga y visitaron las estancias donde se encuentran los corrales y cobertizos de ganado vino para dosificar a los animales. Esta es la primera intervención en el distrito de Carhuacayanga, de la provincia de Huancayo, pero como jurisdicción nos corresponde a la Agencia Agraria de Chupaca. La campaña porque tenemos que dosificarlo ya dentro de este mes máximo de la quincea de mayo para que entren los animales, como decía, en condiciones para soportar esta época de frío. Las brigadas agrarias dosificarán en las localidades de San José de Quero, Chambará, Santa Rosa de Tistes, Chupuro, Guasicancha, Chongo Salto, entre otros. Los pobladores se mostraron agradecidos por este despliegue y pidieron tener asistencia técnica más continua. A ellos también se sumó la alcaldesa distrital Judith Eulogio Eulogio. Agradecer mucho la predisposición del ingeniero Ulises y también del director de la Agencia Agraria de Chupaca. Desde la Dirección Regional de Agricultura Junín, se mencionó que en los próximos días se continuará el despliegue simultáneo en las provincias de Jauja y Auliloroya, Concepción y Junín.